Everybody Tu papá Oíste Cuando empiezas a bailar la disco se alborota Y el bajo con su nombra loca Empieza a sonar Empieza a sonar Que el alcohol no se acabe Que la luz no se enciende Y mientras comienza la fiesta Y que pide palmas DJ pide palmas Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los negros Tu papá Oíste Y que levanten las manos si te quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que esta noche esta hora pa' que salga el sol Pa' que salga el sol Pa' que salga el sol Que levanten las manos si te quiera alcohol Pa' que quiera alcohol Pa' que quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que esta noche esta hora pa' que salga el sol 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 Cuando empiezas a bailar la disco se alborota Y el bajo consumo va loca Empieza a sonar Empieza a sonar Que el alcohol no se acabe Que la luz no se enciende Y mientras comienza la fiesta Y que pide palmas DJ pide palmas Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los niños Tu papá Y que levanten las manos si te quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que quiera alcohol Esta noche te para pa' que salga el sol Pa' que salga el sol Que levanten las manos si te quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que quiera alcohol Esta noche te para pa' que salga el sol Pa' que salga el sol Pa' que salga el sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.